Vivir días amargos desgarrando tristeza, sin pensar en la nobleza que es honesta que la vida te presta, albergar en los corazones un puño de lágrimas, no se sabe si existe el mañana, la corteza del alma, las miles y una noches de unas palabras, las luces revelan la causa, vivir días amargos, del llanto al milagro.